Manejar tranquilamente por las carreteras de LA y que uno de tus ídolos te mire, te salude y luego se vaya a toda velocidad con su Porsche 918 Spyder. LeBron James tiene un nuevo juguete en forma de auto. El jugador de Los Angeles Lakers ha adquirido un Porsche 918 Spyder negro, un super deportivo híbrido de 887 caballos que tiene una producción limitada de 918 carros y que cuesta cerca del millón de dólares. Este auto es capaz de ponerse de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,6 segundos, de 0 a 200 kilómetros por hora en 7,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora, lo que le sirvió para lograr el récord de la vuelta más rápida en el infierno verde del Nürburgring, convirtiéndose así en el primer auto en bajar de los 7 minutos. LeBron James no es el único que se dio este capricho, Zlatan Ibrahimovic, también presumió de auto hace unas semanas, cuando se lo autorregaló para su cumpleaños.